Listo, en la línea nuestro compañero Miguel Lozano. Miguel, te saludo con gusto. Buenos días. Adelante con tu reporte. Alba González, licenciado de Trámite Chávez Carrojal. Muy buenos días. Para informar que el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucional Institucional, Enrique Serrano, sostuvo una reunión con empresarios locales de El Paso, Texas, a quienes dio a conocer su plan de trabajo, donde les informó a los inversionistas los puntos implementados para mejorar la economía fronteriza en caso de ser presidente municipal. Estos puntos son gestionar la agilización de los puentes internacionales, mejorar la condición entre empresarios de ambas ciudades, así como la búsqueda de mejores condiciones comerciales. Bueno, es muy importante el tema binacional. Tenemos que abonarle a seguir enriqueciendo la relación bilateral. La vecindad con Estados Unidos nos genera muchos problemas. países y ambas ciudades, yo estoy proponiendo enriquecer esta relación en beneficio, desde luego, de nuestra ciudad. Tenemos mucho que hacer en materia de promoción industrial, en materia comercial, turística, de cooperación en materia de seguridad también, de protección del ambiente. Todo eso forma parte de la agenda bilateral. Son temas que conozco perfectamente bien, porque lo trabajé cuando estuve en la Cámara de Diputados. Fui integrante los tres años de la Comisión Bilateral entre México y Estados Unidos, y fui representante de la Cámara de Diputados en esa comisión, así que tuve la experiencia de tratar y discutir con legisladores norteamericanos, representantes y senadores, tanto en México como en Washington. Tuvimos reuniones en Austin, la capital de Texas, tratando esos asuntos, los asuntos del tráfico de drogas, el asunto del tráfico de armas. Trato a nuestros nacionales o con nacionales en Estados Unidos, la agilidad en los cruces internacionales, tanto de vehículos de carga como vehículos comerciales y de personas que cruzan a pie, en ambos sentidos todos los días, y que siempre hay situaciones que debemos de tratar ahora. Es el informe que existió hasta el momento, ahí en el estudio. Muchísimas gracias. Allá en la calle, Miguel, buenos días. Bueno.